Cuéntanos, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, pues la verdad es que yo le pedí a Lorena y a Hugo y a Olivia y a León Craig, estoy hablando de Hugo Sánchez, de Lorena Ochoa, de Olivia Peralta y de León Craig, que si me podían regalar una recomendación para el libro sobre mi trabajo, ¿no? Y al final varios de ellos dijeron, pues no solo eso, te voy a mandar un video para el día de la presentación. Y entonces, cuando escuchas eso de personas tan grandes, ahí es donde hay una frase que me recuerda mucho a algo que tú me dijiste, Ricardo, alguna vez, que es, quien es generoso te va a dar a manos llenas. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.